Mi fortuna está intacta En este momento voy a tirar todo tu teatrito frente a tus hijos El amor estará amenazado por traición No, por la no, por la no, por eso Y por sacrificios Ya no puedo andar contigo Te amo Nunca lo olvides Lo que tienes Porque lo nuestro terminó, Max Yo no creo en los hombres Este miércoles